Ayer al mediodía, en las oficinas de un empresario dedicado al rubro combustible, ubicada en calle España 947, tres sujetos se rompieron y luego de reducir a los empleados, se llevaron un botín de 100.000 pesos en efectivos y más de un millón de pesos en cheques diferidos. A la puerta de acceso de la oficina, una persona muy bien vestida, elegante es por, llama hacia el interior, por supuesto, obviamente le abren la puerta, porque pensaban que se trataba de un cliente ocasional, detrás de este sujeto ingresan dos más, que eran los cómplices del sujeto este, que en primera instancia logra que le abran las puertas de acceso a la oficina, ingresan con armas de fuego, reducen al propietario de la firma y a la secretaria, los encierran en el baño y desde el interior de la oficina les llevan una suma superior a los 100.000 pesos, en efectivo, una netbook, un reloj pulsera y también celular, y también una cantidad superior a los 35 cheques diferidos, cuya suma está calculada en un millón de pesos. Inmediatamente estos sujetos se dan a la fuga, con rumbo desconocido, no sabe precisar el empresario en qué se movilizaban. El empresario realizó la denuncia a las 20 horas, por lo que el comisario mayor Luis Baca dijo que esto es perjudicial para la investigación. No voy a cuestionar, ni a poner en tela de juicio la veracidad o no de la denuncia, pero a nosotros nos llama poderosamente la atención que al cabo de 8 horas vaya a la seccional policial jurisdiccional a radicar la denuncia. Eso va en contra de una rápida respuesta de parte de la policía. No hizo ningún tipo de llamado a un sistema gratuito de emergencia que es el 911, podría haber llamado al sistema de emergencia, podríamos haber direccionado los móviles ya con los datos fisonómicos, con la vestimenta, con cualquier elemento que nos permita poder dar con estos malvivientes. No hizo ese llamado, bueno, lamentablemente está trabajando ya el personal de la comisaria jurisdiccional, está también direccionada la investigación por parte de la Dirección General de Delitos Complejos, y bueno, hasta el momento estamos en eso, en tareas investigativas, de recabar información, y en todo este tema interviene la fiscalía en lo penal de instrucción de la primera nominación.